No mames, que buena de mí, güey. ¿Qué leyes me tomo de captura, güey? No mames, güey. Qué chistoso estuvo eso, güey. Aquí vamos, ¿no? No se ve, güey. No mames, güey. Porque estamos en la mitad del mapa, yo creo. Oigan, 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 oigan. Creo que puede fusionar la pocha información aquí. Sí, vámonos todos a la derecha. Vámonos todos, ajá, vámonos todos a la derecha. Pocho, formación. No, no, izquierda, 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 izquierda. Ah, güey, ya, ya, pochame para allá, güey. No mames. Vente, Mario, Mario, Mario. Pero ya van a aparecer con los dos acuerdosados. Para acá, para acá, para acá. Big boss, big boss, para acá, big boss. Ya, güey, ya, güey, ya, güey, ya, güey. Ah, sí, cierto. No quiero jugar con ti, güey. Pero que alguien, más que alguien se quede allá. No es solamente Office Land. Puta madre, Obi. Casi matan a Obi, güey, ahorita, güey. Ya queda detrásada, güey. Ya queda detrásada. No, 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 no. Hartman, Hartman. Hartman, man. ¿Esse? ¿Ahora trae el otro? ¿Todo lo chico? ¿Te la este? Hartman. Hartman, quedó solo. Quedó solo ahí, Hartman. Me van a atacar a mí, pues, ¿tú bien? ¿Qué? ¿Puede? 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 Sí, damos contacto. A la base, a la base, que presionen, que presionen ellos, que presionen ellos, tenemos la ventaja, que vengan ellos, por nosotros. Quédate bien atrás, quédate bien atrás, tú, Obi. Puchemos a esos, güey. Viene el C por mí. No me va a dar todos, no me va a dar todos, no me va a dar todos. Ahí está. ¿No vas a dar todos, tú a Mario? ¿Quédate bien atrás, por favor, pare? ¿Paremos? Sí, sí, sí. A la base, venganse a la base, venganse a la base Ahí está el punto A la base, dijimos, a la base no Porque vamos para allá A la base, venganse a la base A la base, venganse a la base A la base, este lo puedo relajar, que viene todo rápido Es un lepantufla Lepanto, lepanto todo este noche Uy, Friesland en la base, Friesland en la base Voy por él Dale Chicos, ya regresen, ya regresen Si, si, perro Me sonando rico, me sonando rico Te van a matar, vale ¿Cuántos le matan a vale? Hagan dos opuestas Lepanto, lepanto, lepanto Lepanto todos, lepanto, ¿no? Lepanto, lepanto, pero eso es su ayuda Me sonido, urgente Todos son lepanto, chicos Un lepanto, un lepanto, vamos, rápido Lepanto, bro En fin, me siguen a la base Sobrevívalo, por una mano Lepanto, lepanto, lepanto Puedo aguantar unos segundos más, pero no mucho El Aigo, el Aigo, el Aigo de acá se conectó Friesland ¿Friesland viene bien bravo? ¿El Friesland viene bien bravo? Sí, ahora, pues, le pego yo Uy, qué rico, le di 10 balas Y pues, el Aigo, Pedro ¿Qué hubiera sido con una P? Lo desnado Ya retrocedan, chicos Retrocedan, ya tenemos la victoria Uf, esta no es la verdad ¿El Friesland lo tengo en silla de ruedas? ¿Y un El Ciri otra vez por mí? Si vamos a hacer Friesland, tú puedes, mátalo No, no puedo, ya me incendieron, güey A llegar tomada de pinche La caería Lo dejé, lo dejé muerto el Friesland Muy dañado, muy dañado ¿Mena? No, es que me atacó el Ciri, güey Estuvo cazado también el Friesland, güey Ya, ya, retrocedan, todos, pues Retrocedan, todos, ya El Aigo está a punto de morir, güey El Aigo está a punto de morir, güey Ayuda al Chavo, ayuda al Chavo con el Aigo Ayuda al Chavo con el Aigo El Aigo, el Aigo, todos con el Aigo Me morí Yo creo que el Aigo está a punto de morir Ya, 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 lo tengo No, 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 sobrevivir ¿Technology? La Aigo va a dar parte de yo ¿Está a punto de morir, güey? Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¿Está a punto de morir? ¿Van a salir de los ojos? ¿Van a salir de los ojos? No, no, el gol que le gana El gol que le gana El gol que le gana Bye El Tula, el favorito de Wallsford No, 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 el favorito de Mario No me lo quiero escondir, güey No, no, el favorito de Mario El predilecto de Wallsford ¿Cómo era que tenía una Tula a la Tula de frente? No, no, el favorito de Mario En un momento más está escuchándose, eh Pero se entregaron Y es que se entregó La cagaron Le dije que la pocha formación Iba a seguir en esta perro Oye, él se ve Y le pegó a Ricky Y casi lo bajó Le bajó bien cabrón Al principio Le va a enfocar en mí El hijo de su puta madre Oh, casi se culió a Bols No, no Le levantamos rapidísimo Uy, está hijo Rico Espera, edita la partida Y ponga el chat Target penetrated Está en la transmisión Que nomás Tengo la voz Auticuos Bien, bien Bien, bien Yo ya se me va a pedir El disco de güeyes Vamos, vamos Con la Colegas